Sobre el caso que hemos ido presentando, entrevistando al periodista español Alejandro Estambasaguas y luego sacando en primicia en este programa las declaraciones de N, que es la pareja de Evo Morales, según lo que declara ella, la prensa, mi persona, está siendo objeto de algunos ataques que llegan desde la política y no es que lo queramos denunciar, sino aclarar. Para empezar, la prensa siempre es la piedra en el zapato del poder. El senador Chambi del MAS se refirió, además furioso, en un encuentro con los medios a nuestro trabajo. A ver, ¿qué dijo el senador Chambi? Vamos a escucharle un segundo, por favor. El público debe ser investigado bajo un debido proceso, por una autoridad competente. Un programa de televisión como No Mentirás, o de John Arandia, no es juez ni fiscal. Y estos temas deben ventilarse donde corresponde. Y la presunción de inocencia es lo que debe privar ante todo. Ayer se han dedicado a esa noticia infame. Ante ayer se han dedicado a anunciar demandas a Andrónico Rodríguez, a nuestro binomio, a Lucho Arce. ¿Cómo podemos entender todo este conjunto de hechos que sucede cada día? Es por atribuir al MAS, hacer un desgaste político en el país. Y eso no puede ser. Es la falta de ética de hacer política con un acto democrático eleccionario que vamos a vivir en las próximas semanas. Senador Chambi, con todo cariño y con todo respeto, además, a su investidura de senador. Usted tiene razón en algo. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Pero si supiera usted cómo los jueces y fiscales nos piden información cuando nosotros investigamos un tema. Nosotros no somos los que tenemos que llevar adelante las investigaciones como lo hace la fiscalía o como lo hace, qué sé yo, como lo hace la fiscalía o la policía. Pero nuestro trabajo también es investigar. Y cuando nosotros investigamos estas cosas que están comprobadas, que están comprobadas, porque la declaración está comprobada, porque el chat está comprobado, genera esta clase de molestias en el ámbito político. Pero lo que no le voy a permitir es que usted nos trate de calificar de políticos. Se lo voy a decir de esta manera, senador Chambi. Nosotros no tenemos ninguna intención. Nuestra intención no es defenestar a Evo Morales, a Lucho Arce. Nuestra intención es que se investigue por el tema de la niña, que ahora es adolescente. Que al final, si Evo es inocente o culpable, que lo diga la justicia. Le voy a pedir, senador Chambi, antes de actuar hormonalmente en una declaración como esta, sírvase llamar y preguntar y cerciorarse cómo hacemos nuestro trabajo. Yo respondo por mí, respondo por John Arande, respondo por Fides en el trabajo que hacemos todos los días con estos temas. Nosotros acá, y como principio periodístico, no ponemos la pasión, si me gusta, no me gusta, si ideológicamente es compatible, no es compatible. Eso es imposible llevarlo hasta una palestra como la radio o la televisión desde el trabajo de un periodista. Eso me lo guardo para mí y nunca lo he preso a través de los medios de comunicación. Personalmente tengo todo el derecho de querer o no querer a alguien. Como periodista, se quiere a todos y la información que nosotros damos es para todos. Que usted califique la noticia de infame, tendrá sus razones y lo respetamos en el marco de la libertad de expresión. Pero le pido que antes de opinar pueda enterarse un poquito de cómo especialmente nosotros hacemos nuestro trabajo. Porque no es cuestión solamente de hablar.